Junto a las grutas de las quebradas, donde las aguas alborotadas charlan de asuntos sin tonizón Hay una casa de corredores, donde hay palomas tiestos con flores y enredaderas en el balcón Y enredaderas en el balcón Es una casa de tres ventanas, donde la madre luce sus canas como argumento de algo gentil Y unos modales llenos de gracia que hacen más grave la aristocracia del aire místico y señoril Del aire místico y señoril Y en verdad digna es de verso y prosa la blanca mesa, la blanca losa, la porcelana de algo matiz Los cuchicheos, los tenuescorros y el agua alegre que salta chorros por una enorme llave matriz Por una enorme llave matriz Es una dicha que causa pena, la broma alegre la charla amena Y allá en el piano la sidorré Los besos largos, las risas claras y el tintineo de las cucharas Sobre las blancas tazas de té, sobre las blancas tazas de té La madre cose, la joven piensa, la chica enreda su oscura trenza Los grandes hurgan temas de amor Y si a la larga se ponen tristes, el más alegre cuenta unos chistes que a todos ponen de buen humor Cuando en las noches hay aguacero Niños y gatos junto al bracero, oyen la lámpara de Aladín Cuentos de negros, duchos en bromas, niñas que un hada volvió palomas O gigantones con piel de espín, o gigantones con piel de espín Suenan las doce, la madre reza, hay en los cielos mucha tristeza Abajo un vaho sentimental Mientras que enfermas de hipocondría, cantan las ranas su letanía Allá en la orilla de un manantial Allá en la orilla de un manantial Sueñan los niños que allá en la gloria Hay una inmensa preparatoria, donde Dios hace de preceptor Y que en las clases de traje blanco A cada uno pone en el banco Una corneta con un tambor Una corneta con un tambor